Hola muy buenas a todos gente de Youtube Aquí estamos en la puta mierda El canal de Don Tomás Gamer Bueno, hago este vídeo Para que no veáis que estoy loco Y es que yo ya no sé que hacer O sea, estoy hasta los santos cojones El mierda del programa De la puñetera webcam Pero es que ya me lo he hecho dos veces Y ya me está empezando a tartar Me ha vuelto a pasar He vuelto a grabar Y yo, como podéis apreciar en el vídeo Y si no lo podéis Apreciar, ahora lo apreciaréis Bueno Estoy ahí, está mi puñetera webcam Pero yo no hablo No digo nada ¿Por qué? No porque esté mudo Porque no me ha grabado el audio Y al igual que de eso De una noticia que acabo de grabar Tampoco No sé qué hacer La noticia, bueno Es un vídeo de cuatro minutos Donde tengo claro de lo que hablo Y lo podría volver a repetir Dentro de lo que cabe Pero todas las ocurrencias Las ocurrencias Que me vienen a la cabeza Mientras estoy jugando Mis primeras impresiones Mis Pues todo el empeño Y las ganas que le pongo al vídeo Además que un vídeo Del que estaba súper orgulloso Porque ha quedado muy bien Muy, muy bien He conseguido por fin Que vuelva a grabarme el sonido del juego Y va y me toca los cojones La mierda de la webcam En serio Pues quiero saber vuestro consejo ¿Qué queréis que haga? Os subo el vídeo Sin comentar O sea Hago así Quito la webcam Y lo subo Os lo subo Comentándolo por encima Si Ahora mismo No lo grabaría Porque no estoy de humor O sea Estas cosas Pues quieras que no Joden Y pues ya no estoy Del estado de ánimo Que estaba antes Cuando lo había grabado Estaba súper orgulloso del vídeo Y estaba muy contento La verdad Y estas cosas pues La verdad es que No se pueden pagar con dinero Esta mierda de sufrimiento Y de agonía que te entra Cuando ves que Todo tu trabajo No ha servido de absolutamente nada La verdad es que no sé qué hacer Me gustaría que me aconsejarais vosotros Que ¿Qué hago? Porque cuando comento un vídeo por encima Pues no es lo mismo Y lo sabéis No No sé Si abandonar la serie de Mario ya Rejugar los niveles ni de coña Porque aquí ya están jugados Y además ¿Qué es eso? Ahora mismo No me apetece hacer absolutamente nada Quería comentaroslo con vosotros Para que veáis que Cuando no subo un juego No es porque no me dé la gana Sino porque es que me pasan cosas como esta Y ya es el segundo que me pasa En el capítulo de Resident Evil Tengo un capítulo de Resident Evil grabado también Sin audio Y ahora Mario Y es que como sigue haciéndome estas putas mierdas Esta Esta asquerosidad de webcam y de micrófono Es que no lo entiendo Es la puta mierda de software este Desde la Logitech Software Webcam Que encima es que va lento de huevos Cuando le sale Es que encima es que cuando le sale de los cojones No graba el puto micrófono Y no es algo que yo pueda prever Porque las opciones siempre son las mismas Pero a veces lo graba y a veces no Y esto es la lotería Y aunque yo lo pruebe Y esté grabando el audio Y después le paro el vídeo Le vuelvo a dar Igual no lo graba No, es que no sé qué hacer En serio Dejadme en los comentarios por favor Porque necesito vuestra ayuda Y necesito vuestra opinión ¿Qué os gustaría que hicieras con este vídeo de Mario? Lo paso al 800% Uy, perdón Lo paso al 800% de rápido Y lo comento así por encima Pues que qué bien que había quedado Joder 22 minutos de pura diversión Lo había disfrutado como nadie Y me sabe fatal Pero fatal, fatal Por favor Dejadme vuestras opiniones en los comentarios Porque las necesito No le he puesto ni intro a este vídeo Porque yo creo que no lo merece Solo es eso Necesito vuestra ayuda Y comprensión un poco también Me gustaría Pues que me dijerais eso Que... ¿Qué os parece? Nada, gracias por haber visto el vídeo Voy a leer todos los comentarios Voy a barajar las opiniones Y depende de lo que me digáis Pues haré una cosa u otra Muchas gracias por participar